Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Ya veis, por fin, después de muchísimos meses, ya vuelvo a estar con todos vosotros en nuestro canal para daros información sobre bicicletas, presentaciones, material, etc. Algún día os voy a contar por qué he estado todos estos días, todas estas semanas, incluso meses, sin poder grabar ninguno de los vídeos. Si os interesa, dale un comentario y así os lo explico en un próximo vídeo. Hoy os voy a presentar una bicicleta Loop de carretera, la 785 RS en versión disco y en componentes Ultegra. Le tengo mucho cariño a esta marca de bicicletas porque poseí una de estas bicicletas y es una de las mejores bicicletas que he montado nunca. De momento os explico un poco toda la información de la bicicleta, todas las especificaciones de la bicicleta. Muchos de vosotros ya conoceréis la marca Loop. Loop es una marca de bicicletas francesa con muchísima historia en el mundo del ciclismo. Muchos grandes campeones del ciclismo del Tour de Francia montaban bicicletas Loop. También la vais a poder conocer por sus pedales. Los pedales de montaña y carretera están muy bien valorados para todos los ciclistas de todos los tipos. La bicicleta que nos ocupa hoy es la 785 RS Disc. Es una bicicleta con unas líneas clásicas. Esto quiere decir que va a ser una bicicleta muy ligera y escaladora. Si queréis una bicicleta ligera, poco peso, para poder exprimir los al máximo en la subida en todos esos puertos, la 785 puede ser una muy buena candidata. También los colores que os voy a presentar hoy son espectaculares, con una versión camaleón negro que a mí personalmente me encanta. Comentaros, la 785, la geometría, como os he dicho, es escaladora. Viene con unas cotas bastante estándar. No viene con nada muy espectacular. Es algo efectivo que funciona muy bien y vamos a poder subir perfectamente y exprimirnos al máximo con ella. En cuanto a la construcción del cuadro de carbono. Cuadro horquilla totalmente en carbono. Es la versión RS. La versión RS es la gama superior de bicicletas de carbono de Look. La diferencia entre RS y no RS es la cantidad de fibras de alto módulo que componen la bicicleta. Destacar que lleva muchísimas más fibras de carbono de alto módulo que su hermana inferior, la 785 web estándar. Cuadro solo, sin horquilla, sin hardware ni nada, lo tenemos en talla mediana en 790 gramos. Un peso estratosférico con muy buen acabado de peso y de prestaciones. La hermana más económica, la 785 web, sin las terminaciones RS, nos da un peso de 990 gramos. O sea que hay una diferencia del cuadro de 200 gramos entre versión RS, cada fibra de alto módulo, y versión normal, sin tantas fibras de alto módulo. Horquilla, hemos comentado que también era totalmente en carbono, incluso el tubo interior de la adicción también es en carbono. En cuanto al grupo de transmisión, no vamos a descubrir demasiado, ya que es un grupo estándar Shimano Ultegra, de dos platos, de 11 piñones y frenos de disco. Lo podemos encontrar en muchísimas bicicletas y es uno de los grupos más utilizados en el ciclismo de carretera para la gente normal, no profesionales. Mandos para abracinamiento, freno de disco, delantero trasero, disco 160 en la parte delantera, 140 en la parte trasera, viene con los discos de Ultegra, perdón, que vienen con el refrigerante exterior del disco para poder así ventilar un poquito más todo el sistema de frenado. Platos 52, 36 y 11, 30 en la parte trasera. Dependiendo de la talla viene con un largo distinto de bielas, en la talla S vendrá con 170, S, perdón, M y L, 162 y medio y XL, 175 para adaptarlo un poco a las necesidades de cada usuario. El grupo, ya os he comentado, muy normal y que nos va a dar muy buen resultado. La Look 785 UFRS ya viene con su tija de carbono Look, viene con tubo de carbono y el cabezal en aluminio. Sillín Shortfit San Marco edición Look, que ya viene grabado las letras Look en uno de los laterales. Un sillín muy, muy cómodo tanto para carretera como montaña, lo hemos probado, la verdad es que es muy cómodo. Distintos anchos, narrow o estrecho o wide ancho, dependiendo de la talla viene con uno o con otro. Potencia y manillar de Look y los separadores que es de agradecer en carbono con dirección FSA, también con tapita de carbono. Esto es interesante y pequeños detalles que gustan muchísimo. Aquí podéis ver también todo el cableado, cómo entra en el cuadro. Sí que es verdad que no lleva cableado interno en el manillar y potencia. Esa bicicleta, recordad que salió sobre el 2019, o sea que lleva dos o tres temporadas con nosotros. Y aún se ha optado por cableado externo. Esto ofrece más ligereza a todo el conjunto y mucho más fácil mantenimiento. Os puede gustar más o menos, pero realmente es muy fácil hacer toda la sustitución de cables y mantenimiento de la bicicleta con el cableado exterior. Hago un detalle interesante de las punteras, tanto de la horquilla como del cuadro trasera. Viene eje pasante de 12. Esto ya lo entendemos que es lo más normal, pero aquí lleva un sistema para sustituir más rápido la rueda. Ya veis que esta parte está abierta y esta parte está cerrada que hay la rosca. Y el eje se queda justo dentro, el eje pasante se queda justo dentro del buje. Con un sistema para poder retirar más rápido la rueda y no perder los ejes, etcétera. O sea, en competición, en carrera se puede sustituir mucho más rápido. Ya veis, se puede esconder la rosca y puede salir. Para montarlo, sencillamente sacamos el eje un poquito, colocamos correctamente, entramos y ya la tenemos sujetada. Volvemos a roscar y ya tenemos la rueda lista. Ya que tenemos la vista de la rueda, os digo que lleva una rueda look de 38 milímetros de perfil con aro de carbono y bujes de T-Swiss, los 360 con radios normales y anclaje de disco center look. Una rueda con un perfil muy polivalente, que para rodar, para subir, nos van a ir muy muy bien. Con una terminación en carbono, no con un aro de carbono, que esto también se agradece. Ligereza de ruedas, buenas prestaciones. Combinado con neumáticos Hookinson en tubeless ready, son los Fusion 5, que nos van a dar muy buenos resultados. Vamos a escuchar cómo suena el buje trasero y también comentaros que llevan montados neumáticos de 25 de ancho. Vamos a comprobar que pesa la Look 785 Web RS con las ruedas de carbono Look de 38 de perfil y todo el montaje en Ultegra. Ya tenemos la báscula Partool, talada cero, sin pedales, sin portabidones. En talla S tenemos un peso de 7 kilos 640 gramos. Ahora lo tenemos montado con cámara, o sea que aún podríamos retirar las cámaras por el líquido tubeless y tendríamos un peso un poquito más competitivo. 7 kilos 600 gramos para una bicicleta en carbono, ruedas de carbono, perfil a escaladora y con un grupo Shimano Ultegra estándar 5236 1130. Y hasta aquí la presentación de la Look de hoy, la 785 Web RS disco en Ultegra. Como os lo he comentado al principio del vídeo, una muy buena bicicleta. Si sois una de esas personas que le gusta escalar, que le gustan bicicletas ligeras, pues aquí tenéis una muy buena opción. Pero también es una bicicleta muy polivalente para rodar en grupo, para hacer salidas pues más normales. No hace falta ir siempre a los puertos más altos. Podemos rodar por cualquier sitio y con esta bicicleta y estas ruedas de carbono en perfil 38 pues vamos a tener muy buenos resultados. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, os invito a que lo escribáis en la parte de abajo en los comentarios. Espero que le deis al like, al vídeo, os suscribáis al canal dándole al botón de suscribir y a la campanilla. Y como siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, lo ponéis en el comentario y así podemos interactuar con vosotros. También os invito a comentaros qué tipo de vídeos queréis que hagamos en nuestro canal. Si os gustaría que os presentemos algo de material, comparativas, pues si nos lo ponéis, nos vais a ayudar muchísimo. Muchas gracias por vernos y hasta próximos vídeos.